La fiesta se acabó, las puertas se cierran. ¿Qué? Elsa, no, no, espera. Devuélveme mi guante. Elsa, basta, basta, ya no quiero vivir de este modo. Entonces, vete. ¿Alguna vez te hice algo? No sigas, Ana. No, ¿por qué? ¿Por qué solo me rechazas? ¿Por qué rechazas a todos? ¿Por qué te da tanto miedo? Dije silencio. Hechicería. Sabía que algo muy sospechoso sucedía aquí.